Vuelvo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor Pero aunque muero si te vas mi amor, fui allí, baby Quería verte y solo sirvió pa' perderte A veces no va a haber que invierte Quiero yo olvidarme y no cuando me levantes Solo voy a tu cintura Encima de mí, hace tiempo que no estaba Me acordé de esa futura Entonces fui a recogerte, dijeron Pa' poder robarte, pero te jugaste Pulo guava, pero no me Y yo más no puedo darte Se no va a hacerte feliz, pero lo que prefiera Ya no duermo, ahora tengo vela Y mis ojos tienen gotera Vuelvo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor Creo que muero si te vas mi amor Vuelvo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor Creo que muero si te vas mi amor Vuelvo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor Creo que muero si te vas mi amor Vuelvo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor Yo creo que muero si te vas mi amor Dale, andamos como estos con los anormales, ¿vale? Anto la disco entramos con los metales, ya le Se tiran como tú, perro de dos iguales Como Shaq y del culo grande del short se les sale Blanquita como la coca, la cabeza me tiene loca Pensando como en solita te toca Besos en la boca, todo eso me choca Solo con verla todo eso se me pone loca Contigo me voy de viaje, como pa' que te trabaje Qué rico te ha quedado, se traje Directo sin pagar peaje Llego y me voy de viaje, como pa' que te trabaje Qué rico te ha quedado, se traje Sin quejas pa' que te lo he caído Vuelvo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor Creo que muero si te vas mi amor Vuelvo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor Creo que me vas a quitar mi amor Vuelvo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor Creo que me vas a quitar mi amor Vuelvo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor Creo que muero si te vas mi amor Me muero si te vas y mami muero si te quedas Hasta mi la voy a hacer como si no me conociera Tú te crees que yo soy la madera Dime el plan B, aunque tú eras la primera Llegamos con los brillantes, el cuello de diamantes Nunca retoceremos, siempre éramos pa' delante Me puedes ir a venir y ser toto pa' que arranque el tiempo Usted lo es malo y yo que soy un mangante Brrrr Pero han dicho que este tú que eres mi bicho Que mientas que déjame el cuadrecito Abre la boca como paro verdito Me lo salpito hasta los periódicos Saben que cuando busco yo bajo tu firma esótico Esa peneca yo me chudeca en el trópico Tu mueves puro como muevo lo anecdótico Duermo haciéndote el amor Despierto haciéndote el amor Creo que muero si te va mi amor Duermo haciéndote el amor Despierto haciéndote el amor Creo que muero si te va mi amor Duermo haciéndote el amor Despierto haciéndote el amor Creo que muero si te va mi amor Duermo haciéndote el amor Despierto haciéndote el amor Yo creo que muero si te vas mi amor No duermo si no te labro De piento si no te lo creo Que me vas a escutar mi amor No duermo si no te labro De piento si no te lo creo Que me vas a escutar mi amor Yo conocí la playa, esperaba alguien que no llega Pelo largo, piel morena, jugaba con la arena Tenía cuerpo de sirena cuando la vi en la arena El sol calienta y tú que quemas Y yo que voy sin crema Tenía cuerpo de sirena cuando la vi en la arena El sol calienta y tú que quemas Y yo que voy sin crema Por eso si tú eres la condena Pues te hago diez años arrastrando cadena Me gusta cómo le queda a tu culo la arena No eres chena pero eres una guerrera Y en medio de eres se vive cerca Si nos vemos esta noche a la madrugada Si tienes novio o si ya no estás Dicen los ojos vamos encontrando nunca más Dicen que en el mar hay muchos peces Pero tú no te enamoras como estupideces Tú eres distinta, crece donde reza La veracruz les pido que contigo me tropiece Dicen que en el mar hay muchos peces Pero tú no te enamoras como estupideces Tú eres distinta, crece donde reza La veracruz les pido que contigo me tropiece Tengo cuerpo de sirena cuando la vi en la arena El sol calienta y tú que quemas Y yo que voy sin crema Tengo cuerpo de sirena cuando la vi en la arena El sol calienta y tú que quemas Y yo que voy sin crema ¡Gracias!